Actores, si es que no tenéis idea de nada, no hacéis más que hablar de vosotros mismos dar el coñazo y no paráis en toda la jodida obra de decir y hacer gilipollez tras gilipollez ¡Me cago en todo lo que se molía en la rica en puta! Habéis sido una puta vez de ganas de ser maliconados, de ser maliconados, de ser maliconados y os quedéis cargaditos un rato, entiendo en la tilla, sin abrir la puta boca, me cago en la ventre y que se entere aquí para todo el mundo que me va a hacer todo lo que sale de los cojones ¡Me cago en todo lo que se mueve! ¿Y ustedes de qué coño se ríen? ¿No se den cuenta que esto es una mierda manada de empanado? ¿Que aquí no hay millón de direcciones, millones de criminales? ¿A qué coño esperan para salir por puertas? ¿Seguro que no hay yo pagado? ¿Están aquí con un invitado? ¿Y ahora si se queda? Si hubieran pagado, están en la puta caja y yo aquí jodiendo la mierda esta Yo me estoy apagando la noche de estar en los cojones me parece que estoy chato de Madonna y me voy a quedar un ciego como la secatona esta que está todo el puto día en la pujaraña ¡En su madre! Encima la jodida de la libertad no se le ocurre sentir sino que tengo que decir exactamente la misma cosa y aquí el chabando me voy a decir ¿Pero a dónde se creen que voy a llegar yo? ¡Por esta mierda si es que me ponen negro! ¡Me cago un lábiga puta! ¡Porque no me voy a quedar por mi madre en el canal y tocándome los huevos y les puse el alzaide! ¡No por esta mierda! ¡Fumando por la puerta para afuera! ¡Me cago un lábiga! ¡Me cago un lábiga! ¡No te tengo que contar nada y esto es mierda!